Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer algo para dormir a tu bebé o para que duerma con tu bebé. Ahí empezamos. A dormir, a dormir, mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir, a dormir, mi bebé, que los ángeles van a cuidarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, a dormir, mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cuidarte y cuidarte para que duermas en paz. Estrellita, estrellita, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¿en el cielo o en el mar? Un diamante de verdad, estrellita, estrellita, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¿Cuándo el sol se haya ido? ¿Cuándo nada brilla más? Tu ojo nos muestra tu brillar. Brillas, brillas sin parar, estrellita, estrellita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¿En el cielo o en el mar? Un diamante de verdad, estrellita, estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Arrorró mi niño, arrorró mi sol, arrorró pedazo de mi corazón. Este niño mío, se quiere dormir, y el picaro sueño no quiere venir. Este niño lindo se quiere dormir, cierra los ojitos y lo vuelve a abrir, y lo vuelve a abrir. Arrorró mi niño, arrorró mi sol, arrorró pedazo de mi corazón. Este niño lindo se quiere dormir, y el picaro sueño no quiere venir. Este niño lindo se quiere dormir, cierra los ojitos y lo vuelve a abrir. A la nanita, nananananita, ella, nanita, ella, mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecita que corre clara y sonora, surre señor, que en la selva canta y llora, canta, calla. Mientras la cuna se balancea, ala nanita, nanita, ella, ala nanita, nanita, ella, ala nanita, nanita, ella, mi niño tiene sueño. Bendito sea, bendito sea, ala nanita, nananananita, nanita, ella. Mi niño tiene sueño, bendito sea, fuentecita que corre clara y oscura, ruiseñor, que en la selva canta y llora, calla. Mientras la cuna se balancea, ala nanita, nanita, ella, es la nana, pájaro que cantas en la laguna, no despertes al niño que está en la laguna. E a la nana, e a la nana, duerme de lucerito de la mañana, a dormir, a dormir, pa' la rosa de los rosales, a dormir, a dormir, pa' mi niño que ya es tarde. E a la nana, e a la nana, duerme de lucerito de la mañana, pajarito que canta junto a la fuente, cállate que mi niño no se despierte. E a la nana, e a la nana, duerme de lucerito de la mañana. Nana, nana de las amapolas, mi niño es tan chiquito como el jazmín, yo lo beso en la hoja del toronjil. Este niño es un copo de nieve pura, jamás se vio en el mundo tanta blancura. Todas las amapolas, una tras una, se inclinan despacito sobre su cuna, y el sembrado cuenta luego a la espiga que lo han besado, por eso tiene un rubor de amapolas. Sobre la nieve arrullada a mi niño, ella se duerme, calla pequeño, duerme pequeño, no tenga temor, mamá te va a buscar un ruiseñor. Si su canto no te suena placentero, mamá te comprará un sonajero, y si el sonajero no suena bien, mamá te mecerá en un vaivén. Y si te cansas de la chuchón, mamá te va a buscar un acordeón, cuando el acordeón ya no se escuche, papá te traerá un perrito de peluche. Y si el perro no sabe ladrar, un carro de chupete, papá te va a comprar. Y si no quieres el carro ni el chupete, papá te va a traer un lindo juguete. Duerme pequeño, no tengas temor, que mamá te canta una nana con amor. Hasta mañana, hasta mañana, si Dios quiere que descanse bien, que descanse bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría. Todas las horas del día hay que pasarla muy bien, a la mañana a la escuela para estudiar y aprender. Y cuando llega la tarde, jugar o ver la tele también, luego a cenar en familia. Y buenas noches por el día que ya se fue. Hasta mañana, si Dios quiere que descanse bien, llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría. Antes de ir a la cama, no hay que olvidarse. También de cepillarse los dientes y el besito después, pedir a Dios por los niños y por la fe. Por este mundo travieso que se olvidó de querer hasta mañana. Si Dios quiere que descanse bien, llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría. Este niño, este niño tiene sueño, tiene sueño, tiene ganas de dormir, tiene un ojo cerrado y otro no lo puede abrir. Lleva en el camino, nieve la heredad, duérmete mi niño, que nevando está. Este niño, tiene ganas de dormir, tiene ganas de dormir, tiene un ojito cerrado y otro no lo puede abrir. Lleva en el camino, nieve la heredad, duérmete mi niño, que nevando está. Este niño, tiene ganas de dormir, tiene ganas de dormir, tiene un ojito cerrado y otro no lo puede abrir. Lleva en el camino, nieve la heredad, duérmete mi niño, que nevando está. Este niño, tiene ganas de dormir, tiene un ojito cerrado y otro no lo puede abrir. Lleva en el camino, nieve la heredad, duérmete mi niño, que nevando está. Duérmete mi niño, duérmete mi niño ¿Qué tengo que hacer? Lavar los pañales y sentarme a coser Duérmete mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales y sentarme a coser Este niño quiere que lo duerma yo Duérmalo su mami que ella lo parió Duérmete mi niño, duérmete mi niño La lechuza, la lechuza Todos calladitos como la lechuza Todos calladitos como la lechuza Chau